¿Qué es el castillo de Navarra? De otros castillos, no el de la rara. Y relacionados con temas de la época visigoda, con el tema de la reconquista después. En los siglos IX y X, los castillos por lo general o de generalidades solían ser de una sola torre central y luego tenían unos fosos para un control de lo que podía ser la zona dentro de la división que había entre cristianos y musulmanes. Así que ten en cuenta que en la ribera había musulmanes, los cristianos estaban del perdón hacia arriba, esto era como una zona de nadie, entonces seguro que había fortificaciones por la posición en la que estábamos que servían para el control de los bandos. Bueno, la primera noticia es el castillo de la rara aparece en los siglos XII y XIII. Avanzando en el tiempo, en el siglo XV, el castillo que teníamos tenía cuatro torres. Vamos a ver en el mapa cómo podía ser ese castillo. Vamos a ver la cara que pone material complementario, visita guiada, vaca, brava y ahí pone a 2010 porque lo empecé en ese año. Bueno, luego lo he utilizado. Entonces, tienen que fijarse primero en el mapa que tienen en el lado izquierdo, este de aquí, sí, izquierdo, no me olvide yo, izquierdo. Y entonces se fijan, la iglesia está allí, la iglesia la tenemos aquí, tenemos la comparativa con una fotografía era y luego tenemos el castillo. Entonces, si lo colocamos prácticamente, si lo miran de frente así como lo miro yo, lo tienen prácticamente en la misma posición, por lo menos nosotros, si se fijan. Tenemos la iglesia en nuestras espaldas, el castillo, ¿se fijan? Está igual, ¿no? Bueno, tendríamos, si se fijan, cuatro torres que se ven por los cubos sobresalientes que salen fuera del perímetro. ¿Se ven las cuatro torres? Vale. Entonces, tendríamos una en la zona de ahí, me quería colocar antes, haber puesto ahí porque se veía mejor, pero bueno, si se giran la tina ahí por la forma de la barandilla se ve, como sobresale, se ve. Ahí había una torre, aquí habría otra, ¿se ve? A ver, ahí habría otra que se ve por la barandilla también, se mete hacia adentro, sí. Y luego tendríamos ahí otra, las cuatro torres. Se sabe que en la época medieval había cuatro torres y se ve en este mapa que en el XIX también había cuatro torres. Había en el interior un edificio. Yo pensé que esto era un almacén, pero antiguamente aquí había iglesia y hubo hormita, entonces tampoco está muy claro el tema, si era un edificio reutilizado o qué pasó, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que por lo general hasta el siglo XVI, hasta 1500, los castillos eran unos castillos que eran más sencillos, por así decirlo. En el siglo XVI aparecen los cañones y los cañones pueden reventar las murallas. Entonces, cuando aparecen los baluartes, no tiene nada que ver, por ejemplo, el castillo que había o que había en Javier con la ciudadela de Pamplona. En la ciudadela de Pamplona se hacen los meros muros mucho más gruesos y luego se hacen baluartes que sobresalen hacia el exterior. Eso sirve para que si vas a lanzar un cañón no llegues con tanta potencia. Si tú lanzabas un cañón contra un castillo medieval, era fácil que por distancia reventaras la pared porque era el muro menos grueso. Y que bueno, en el XVI se hacen ya ciudadelas como la de aquí o la de Jaca o una calle en Cataluña, porque la frontera ya es entre España y Francia, ya no es una frontera interior, que son mucho más gruesas y van con baluartes. En Pamplona se ve que hay baluartes que hay y fosos, ¿no? Eso servía para que si lanzabas un cañón no reventaras la muralla. Y aparte que un foso bien grande y bien hecho no se pasaba así como así. Entonces este castillo, la importancia que tenía era importancia de interior, o sea, este castillo dentro de lo que era el cohollo de Navarra, tenía importancia de primer nivel. ¿Qué es lo que pasa? A partir de 1512, Navarra pasa a depender de Castilla y la frontera ya no es entre Navarra y Castilla, sino que es entre España y Francia. Ya se han creado dos estados grandes. Entonces ya estos castillos pierden la función. ¿Para qué sirve este castillo? Si viene un ejército francés, no va a venir aquí. Va a ir a Logroño, a Madrid o a otro lado. No va a venir aquí. Entonces quedan sin efecto, ¿no? Entonces estos castillos se abandonarán por lo general. Muchos se desmocharán a Drede también para que no puedan ser utilizados. Pero se harán ya grandes fortificaciones como la de Pamplona, con ciudadelas, baluartes y demás. Bien, ¿qué más cosas? Podemos resaltar que en el siglo XVI, como les comentaba, este castillo estaba situado entre los más importantes de Navarra por su posición estratégica. Este es uno de los pocos que tenía un cañón, por lo menos tenía, en la época de la Conquista. Hay una referencia documental de que se ordena trasladar los cañones de la Raga a Lumbier, que era el lugar en el que los reyes de Navarra pues estaban ya saliendo del reino y había aquí unos cañones. También se sabe que en la época de la Conquista hubo una gracia imprevia de Ramonteses y Beamonteses. Esto estaba bajo la jurisdicción de los condes de Lerín, ya hablaban desde que eran quienes nombraban los alcaldes y también los que vigilaban este castillo. Pero no nombraban al prio de la Raga, esa diferencia muy importante. Bueno, pues esto estaba bajo la jurisdicción del conde de Lerín, que era uno de los cabecillos del bando Beamontes, y aquí había una bodega en la que estuvo preso el hijo de un ímolón de personaje del momento, por ejemplo. Bien, avanzando en el tiempo, después del siglo XVI, el castillo queda en desuso, no se reutiliza para la construcción de casas porque el conde de Lerín mantiene la jurisdicción, por así decirlo, no era público en otros castillos, se fue perdiendo, se fue convirtiendo en cantera. Y en el siglo XIX se reutilizará como fuerte carlista. En el siglo XIX surge una nueva gracia entre carlistas y liberales, la Raga por lo general, y pasando la brocha gorda, digo por caracterizar, es un pueblo carlista, también hay liberales, pero pronto los carlistas tendrán que replegar hacia la zona de Tierra Estella, zona norte, y esto será un fuerte liberal que se reutilizará. Y ese fuerte será el que tendremos en imagen, ¿no? En cierta manera yo pienso que muy parecido a lo que era el castillo medieval. O a este fuerte pasará, que será muy conocida la visita de Alfonso XII, que me hicieron antes en la visita al Mayorazgo, el rey Alfonso XII estuvo aquí. Con esa visita se sabe que se reformaron varias partes, por ejemplo, entre torre y torre hay una especie como de, no sé cómo se llama, trampillas, o se fijan que son para los cañones. Se fijan entre torre y torre que hay como una especie como de... Eso en la ciudad de Alfonso XII son como para cañones, son como para lanzar fuego. Pasa que los fosos no tienen la anchura de vida como para estar bien pertrechados. Hay que tener en cuenta también, vamos a ver, que los pinones que vemos hoy en día nunca jamás han existido. O sea, hoy en día deben estar, para que la erosión no se lleve el monte, pero esto ha estado miles de años sin árbol, bueno, miles, perdón, cientos de años sin pinos, porque si tú tienes pinos pierdes la visibilidad. Y si vienen unas tropas que vienen de la zona de Cirao, que de Mañero, de Mendigoría, y es que yo no veo. No soy como ustedes, pero yo no veo. Y aparte, que si vienen, el castillo estaba más alto como estamos hoy. Entonces, si van subiendo por los pinos, los tengo aquí en nada y no vale esto para nada, no tiene ningún sentido. Esto estaba todo desnudo, desnudo. Y si venía alguien de lejos, se le veía kilómetros. Y si había querido subir gente del pueblo a defenderlo, subía sin ningún problema. Pasa que hoy se han colocado pinos. Probablemente, se ha hablado de que una de las medidas de la puesta en valor del Parque del Castillo con esta obra que tenemos aquí delante, sea el quitar algún pino para que quede claro la visibilidad que había, ¿no? De todo su alrededor. Claro, tampoco muchos, porque hoy en día, a nivel paisajístico, pues son importantes, ¿no? Pero es una de las cosas que están ahí presentes. Bueno, para terminar la trayectoria, decir que en los primeros años del siglo XX, el castillo quedará en desuso, después de la tercera guerra carlista, los vecinos reutilizarán las piernas para hacer casas de la Raga, si sabe de gente, yo he reconocido a gente, a Genara García, a Yona y a varias más, que me contaban, esta casa se hizo con piernas del castillo, o lo que sea, tal, tal, tal. Porque quedó en desuso, y como aquí en todos los lados, no se ha tratado de decir qué malos somos en la Raga, qué poca sensibilidad cultural, no. La gente no había visto en práctica, y era lo que había, y ya está, ¿no? El cerco de Artajona, falta la mitad del cerco, la parte del pueblo, falta. En Tafaya, el Palacio Real que había, que era mejor que el de Olite, no queda nada, más que el sillón y cuatro cosas más. Del castillo de Tafaya no queda nada. El Palacio Real de Olite se conservó por fuerza mayor, que vino de fuera, de la protección de la Raga de la Academia de San Fernando, no por los propios vecinos, que pidieron también el utilizarlo para materiales de provecho, o sea, que aquí también las culpas a repartir para todos, o sea, no solo para los de aquí, ¿no? Bueno, el castillo, como digo, quedó en desuso, se lo utilizó para hacer casas en la Raga, y en los años, yo pensé que era ahí 70 o así, 60, 70, debía de haber, todavía cosas visibles, había estructuras perimetrales que se veían, había el arranque de unas escaleras que están en la zona de mitad, que bajaban hacia la bodega, había varias cosas más, y los chicos venían a jugar, ¿no? Pues era un sitio de esparcimiento, y debía haber peligro, pues, de que pasara algún accidente. Entonces, el ayuntamiento, en una acertadísima decisión, tomó el criterio de taparlos y no destruirlos. Se podía venir con una pala y haberlo destruido, y decir, uy, esto, boom, afuera, muy práctico, no. Se tuvo la genialidad de decir, lo tapamos con tierra. Y aquí ya pasó el testigo a Marina, a Marina, para que nos hable qué es lo que están encontrando aquí. Decir si mal, para terminar, esta es una obra que ha empezado la Selección Gardacho, la empezó ella, el ayuntamiento, dentro de los presupuestos participativos, pues, lo está llevando a cabo, y aquí tenemos a la vecina Marina, Rodríguez Hermoso de Mendoza, que está llevando a cabo muy buena parte de la obra. Yo grito y se me oye bien. A ver, pues, aquí tenemos, esto es un sondeo arqueológico, en principio iba a ser de 5x5, pero debido a, como ya bien ha dicho Igor, que el ayuntamiento, pues, alisó toda esta zona, pues, que hizo todo el material que había por aquí, lo echó por todos los sitios y rellenó todos los huecos. Con lo cual, nos hemos pegado una semana sacando material de derrumbe, probablemente, de lo que era el fuerte carlista y la tierra que había por aquí encima. Allí se ven las piedras, nos han salido lo que eran las losas del fuerte carlista, que eso era una zona de derrumbe, estaba todo tirado y imposible de mantener ni de ver nada. Pero después de toda la semana, gracias a Dios, porque si no, nos han aparecido estos muros, que uno va hacia el norte y otro hacia el sur, y que esto sí que tiene pinta de ser ya el castillo medieval, que mucha gente ponía un día que hubiese habido aquí un castillo medieval. Bueno, como veis, la verdad es que salieron el viernes y poco se puede decir, salvo que, pues, por el tipo de argamas que hay para solidificar los muros, pues, es medieval. Tenemos la esperanza de continuar hacia abajo y que salga algo más, porque como bien ha dicho Igor, esto es una tala ya perfecta, defensiva, para que pueda haber algo anterior, de hecho, es lo que se cree. Vamos a continuar la excavación hasta la Roca Madre, que es ya el suelo en el cual ya no se puede seguir. Y voy a entrar, quiero pisar mucho, porque la verdad es bien. A ver si conseguís. Esta zona ya es una zona de ocupación, o sea, de vivienda. Creemos que estos muros son, pues, de habitación, separaban igual habitaciones del castillo. Y aquí, pues, puede ser que nos hayamos topado con una zona de cocina o por lo menos una zona donde se echaban muchos huesos y se hacían fogos. Porque aquí, igual, no sé si podéis ver, podéis ver, aquí hay restos de carbón. Por aquí hay como... Entonces, pues, por ahora es lo que podemos decir. ¿Creemos que es suelo? ¿Por qué? Pues porque tiene un montón de bolas de cal. Todo esto, pues, que se hacía para... pues, para solidificar el suelo y para pisar mejor. Y por ahora, hasta aquí hemos llegado. Marina, ¿esos huesos? Esos huesos los he sacado y ahora están por aquí. Como podéis ver, pues, los muros no son iguales. Este va haciendo curva y este es, o sea, una línea recta perfecta. Puede que no sean ni de la misma época. O sea, puede que ese sea un poco más antiguo. Nosotros creemos, a pesar de que igual no hay documentación ni creemos que antes del castillo medieval hay alto medieval y que debajo puede haber hierro. Ya, por ello vamos. Tengo que decir que se agradece muchísimo la ayuda de los voluntarios que están subiendo porque había un nivel de relleno de metro y medio y ha sido bestial. O sea, que desde aquí, muchas gracias a los voluntarios. Gracias.